Bueno, seguimos recorriendo las instalaciones del Club General Guido y bueno, estamos con el legendario Elbeto Martínez, un grande de Chacarita y bueno, contanos esa experiencia de resurgir de las cenizas porque Chacarita había tocado fondo en una de las categorías más lejanas del fútbol argentino y bueno, y ustedes han sabido encaminar el camino de este equipo Bueno, eso fue una cosa buenísima como están diciendo vos recordatoria, pero encontramos, digo la verdad, que fuimos muchos jugadores nuevos como Claudio Batalla, Lene Borrelli, el hermanito de Pichi Judero muchos chicos que eran muy, muy, muy buenas personas ¿Beto, recordás cómo llegaste a Chacarita? Sí, un día llego de platicar en Campana, de Villa Dalmine que era como las 8 o 9 de la noche llego y me estaban esperando en casa el cuerpo técnico, Rolando, el preparador físico el resto de días y el presidente chico, ¿qué pasa? digo yo entonces me dieron y estuvieron hablando a mí y se quería ir a Chacarita, ¿cómo lo iba a querer ir? entonces arreglé todo el Dálmine para que me dejen ya préstamo entonces me dieron la oportunidad y fui a Chacarita que gracias a Dios bueno, como decimos, gracias a Dios y bueno, fuiste una pieza fundamental en ese equipo ¿qué mensaje le dejás a los jóvenes de hoy trasladándonos del año 81 a la actualidad con ese legado que han dejado? bueno, el consejo que yo le podría dar es que tiren todo para un mismo lado y que sean una familia con eso el legado no se va a llegar mucho a un lado bueno Beto, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir disfrutando de esta fiesta con amigos, con amigos de la vida y del fútbol seguro que sí, bueno, nos vemos más tarde dale, gracias Beto muy amable y bueno, vamos a ir con el radio gracias